El defensa del Deportivo Cuenca, Giovanni, la cucharca y cedo está en trabajo de recuperación luego de que su rodilla se viera afectada en el partido ante el Nacional. Una inflamación no le permite trabajar con normalidad, por lo que se están tomando las medidas del caso para recuperarse en el menor tiempo posible. Ayer hicimos una necografía en el Tendan Rotuliano donde salió una inflamación, así que esperemos poder hacer algo hoy día. Si no se puede, bueno, el día de mañana, así que vamos a probar. ¿La recomendación médica fue descanso? Sí, 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 la recomendación médica fue descanso. Comentó que el deseo es el de llegar en plenitud de condiciones y ser el aporte que el cuerpo técnico y los intereses del equipo persigue. Sí, sí, fue el momento de la caída, aunque el piso de la cancha no estaba en un buen estado, así que cuando caí sentí que la rodilla se me movió un poco. Entonces, bueno, como te decía, ayer hice una necografía donde el tendón salió inflamado. Dio sus impresiones de lo que será el partido de este viernes con la premisa de estar al 100% para tan importante cotejo. Sí, sí, yo creo que tenemos una semana corta. Bueno, así que nada, tratar de recuperar al equipo que actúa el día domingo para poder llegar bien el día viernes. Y se privó de dar sus impresiones de lo que está sucediendo con Barcelona y el Nacional, equipos en los que militó en temporadas pasadas. No, yo respeto, respeto, la verdad que no me gusta a mí meterme en la vida ajena. Sí, es cierto, tuve un pasado allá en Mele, perdón, Barcelona y Nacional, pero hoy en día mi equipo es el Cuenca. Andrés Campo Verde, Deporte B.